Momento de irnos a Japón, uniendo nuestra ciudad, San Miguel de Tucumán, en Tokio, seguís, Félix. Exactamente, Sergio, seguimos en Tokio, la capital japonesa, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Buenas tardes para vos, para todo nuestro querido Tucumán. Acá tenemos la una de la mañana, 35 minutos ya del día miércoles, llegó el miércoles 9 de octubre, estamos en Tokio. ¿Qué temperatura tienes? Será el último, mirá, está fresco, está fresco, tuvo que apelar a la campera, menos de 20 grados, Sergio, seguro, me dicen 22 acá, el aparatito que me guía y que me permite no perderme, pero la verdad que no le creo. Aquí 31 ya está, te extrañamos ayer, así que ahora recuperamos el tiempo. Bueno, anoche tuvimos tormenta acá en Tokio, Sergio, por eso se nos hizo muy difícil salir, tormenta con mucho viento. Por eso, bueno, imposibilitó la cobertura anoche. Era una pena porque teníamos detalles para contar, pero bueno, ya estamos en la previa, en la víspera de lo que va a ser el último partido de los Pumas. Ya el equipo quedó eliminado de este Mundial. Mañana el partido se va a disputar, mañana para ustedes. Hoy el partido acá en Japón será en Kumagaya, una pequeña ciudad que está a unos 90 kilómetros de Tokio, con 200.000 habitantes, muy tranquila. Hoy estuvimos recorriéndola, estuvimos visitándola porque hemos participado del último entrenamiento del equipo argentino en el Captain Round, donde se movió el elenco de Mario Lidia, más que va a tener nueve cambios para enfrentar a los Estados Unidos a partir de las 13.30 horas de Japón, una y media de la mañana hora de la Argentina del miércoles, así que seguramente los amantes de la balada van a pasar de largo, van a prolongar un poquito más la noche y van a guardar seguramente este partido que contará con Nico Sánchez como titular. Y donde además, donde además en la conferencia de prensa a la cual asistimos, Juan Manuel Leguizamón, el santiagueño, con 14 años vistiendo la camiseta del seleccionado argentino de rugby, bueno, mañana se va a despedir, mañana Juan Manuel Leguizamón, Legui, se va a despedir en los Pumas, no ha sido el rugby, tiene contrato con Jaguares, pero sí vestirá por última vez, y con 87 partidos disputados la camiseta celeste y blanca del seleccionado argentino, Sergio. Sergio, ¿qué te parece si compartimos testimonios? Habló Nico Sánchez y obviamente arranca Legui confirmando esta noticia que le dice adiós a los Pumas. Me parece bien. Sí, sí, mañana va a ser mi último partido en los Pumas, así que la verdad que en los Pumas por lo menos. Así que nada, sí, lo definí con mis compañeros y demás, con mi familia y ya está. Va a ser mi último partido mañana con los Pumas. Hola Félix. Sí, la verdad que fue duro vivirlo desde otro lado. Fue duro también el momento después del partido cuando nos quedamos afuera del Mundial y el siguiente cuando Francia le gana a Tonga. Pero bueno, no es el momento de quedarse mirando para atrás. Es un partido muy importante para todos nosotros, por lo que significa. Es el cierre de un Mundial, es el cierre de un grupo, es el último partido de Legui. Entonces también le queremos regalar un gran partido tanto a él como lo que representa para nosotros y lo que queremos para mañana. Bueno, mañana necesitamos que sea un partido como el que hemos preparado durante todo el tiempo antes del Mundial y no lo pudimos plasmar en la cancha. Así que creo que para el grupo nos debemos un buen partido y también regalárselo a Legui, que va a ser su último. Bueno, ahí estaban los jugadores, Nico Sánchez y Lai Zamón en la conferencia de prensa. ¿Estuvieron en una escuela los muchachos de los Pumas, Félix? Exactamente, Sergio Pasadito. El mediodía, 16 jugadores del plantel argentino visitaron una escuela primaria en Cumagaya. Ahí estuvieron nuestras cámaras también. Podemos ir seguramente compartiendo momentos de lo que fue este tiempo compartido en lo que se refiere al legado. El legado que el rugby propone que cada selección cuando visita un pueblo, una ciudad, tenga la posibilidad de tener contacto con chicos estudiantes. Bueno, esto ocurrió hoy en un colegio japonés, donde 16 jugadores del seleccionado argentino, entre ellos Ramiro Moyano, el tucumano, y Matías Orlando, entre otros, tuvieron la posibilidad de confraternizar con los chicos de Japón, que les han dado una bienvenida con el himno nacional argentino, con danzas típicas, la presencia de casi 100 chicos que participaron de juegos, compartieron ahí con los Pumas, realmente un lindo momento para compartir y para pasar la tarde. Bueno, de esto se trata, les hicieron preguntas a los jugadores, les hicieron preguntas vinculadas por cómo hacen para mantenerse en estado, por qué son tan altos, y obviamente cuál es el secreto para seguir jugando este deporte, y los Pumas ahí en sus respuestas, bueno, entregaron parte de lo que es el espíritu de este deporte, los valores que pregó en el rugby, así que son los mensajes que esto se quiere dar, y que felizmente hoy fue tomado de una muy buena manera. Así que lindo momento compartido, Juan Figalo fue el que ofició de orador del plantel, más allá de que estaba Leguizamón, que es en definitiva el referente principal de este equipo, que intercambiaron presentes, los Pumas les regalaron ahí una camiseta autografiada, para que quede como recuerdo de su paso, de este legado, por esta escuela en Kumagaya, que realmente va a ser difícil de olvidar. Así que lindo momento compartido ahí con los chicos de Japón, que como podían haber vestían camisetas de la Argentina, y sobre todo una, el modelo que vistió la Argentina en el año 2002, como parte de lo que fue el paso de nuestro seleccionado, aquel equipo de Bielsa, en el malogrado mundial de Japón-Corea 2002. Y el detalle, que me apuntaban acá en el control, no todos los jugadores con medias, porque para ingresar a un espacio hay que dejar el calzado de lado, ya es una tradición. Tal cual. Es impecable el complejo que tenían, realmente es impecable, bueno, las instalaciones, todo de primera acá en Japón, Sergio, donde estábamos ya viviendo los últimos días de este fantástico país, y hoy tuvimos la posibilidad, mirá, ¿no notás nada raro? Sí, sí, te han recortado. ¿Qué a la japonesa? ¿Fue este de una barbaridad japonesa? Encontré, es muy difícil encontrarla, así que, bueno, mirá, me han dejado el bigote un poquito más. Mirá, me falta el antifaz negro sombrero, y soy el zorro, te digo. Soy Diego de la Vega, sí, sí, sí. Pero bueno, bien, venía bien, porque ya estaba bastante frondosa, un mes, obviamente, sin pasar por la peruquería, por la barbería, bueno, no me estaba sintiendo demasiado cómodo, así que, bueno, una experiencia una vez que volvimos de Cumagallos. Pasaba una vez que volvimos de Cumagallos, una horita y media en tren, pasamos por una barbería ahí, así que bueno, tuvimos la posibilidad de prepararnos mejor. Bueno, Sergio, mañana madrugada, ¿con quién te encontraste? Nos encontramos, mirá, tenemos una nota especial, esto que hubo que ver en la previa del partido con Inglaterra, tuvimos la suerte de hablar con dos excombatientes y veteranos de Malvinas, son de Buenos Aires, obviamente están vinculados al rugby, bueno, acá nos cuentan la experiencia de haber estado precisamente en un partido con Inglaterra, y todo lo que nos dejó ese momento. Encontramos dos veteranos de Malvinas acá viviendo la fiesta del rugby, la fiesta del deporte, Argentina con Inglaterra, muchachos, ¿con qué sabor? ¿Cómo lo toman? Muy lindo, muy emocionante, bueno, ya estuvimos en el 2015 en Inglaterra, es emocionante esto, y van a estar con un amigo, un veterano amigo acá, es muy emocionante. ¿A dónde estuviste en Malvinas? Estuve en Modibrook, con la compañía décima brigada. ¿Y usted? En el monte London, con el Regimiento 7. Buenísimo, bueno, momentos difíciles, pero han quedado atrás, hoy el deporte nos une, tal cual, es una fiesta. El año pasado, el Mundial pasado, jugamos un partido con veteranos ingleses en Inglaterra, estuvo muy bueno. ¿Qué sensaciones? Y al principio un poco duro, pero después, bueno, buen reencuentro fue. Hablamos, desde el mismo lado, las mismas cosas. ¿En este caso, el rugby, el deporte, colabora, coopera, para dejar atrás las heridas? Sin duda, sin duda que sí, sin duda que sí, la verdad que sí, ya estamos juntos, todos. ¿Usted qué piensa? Lo mismo, lo mismo, tal cual. Lo que sí, este, esto es un deporte, lo otro es política, es ajeno a nuestro sentimiento. Las Malvinas siguen siendo argentinas. Bueno, perfecto, ahí está. ¿Cuándo volvés Félix? Porque mucha gente me pregunta, mi mamá me pregunta eso, ¿cuándo volvés Félix? Bueno, obviamente nos volvemos con los Pumas, ahora, ¿qué va a ser? Si clasificaban, extendíamos la estadía, así que, bueno, venimos a acompañar al equipo argentino, y seguramente ya, durante la semana, vamos a estar en nuestro querido Tucumán, ¿eh? Así que, bueno, realizando la cobertura, mañana tenemos el partido, mañana para ustedes, hoy para nosotros, así que, seguramente vamos a estar ya, con el último día fuerte de trabajo, mostrándoles, en cada detalle, bueno, lo que encontremos ahí en la previa. Es muy difícil llegar, una horita y media de viaje, después de la estación de Cumagaya, tenés, y 15 minutos aproximadamente en auto, así que, está bastante distante, el estadio, Cumagaya Rugby Stadium, epicentro del partido, un estadio, lo pudieron ver ahí, en el entrenamiento, coqueto, chiquito, pero bueno, bien dotado, con todas las instalaciones, para la práctica de este deporte, a nivel internacional. Bueno, está fresquita la noche, Sergio, me voy a dormir, mañana tempranito, tengo que estar al alba, tengo que estar en pie, 7 de la mañana, ya seguramente saliendo para Cumagaya, como para poder llegar a tiempo, no sabés lo que es, el movimiento es ahora, en los metros de Tokio, con toda la gente de Japón, yendo a trabajar, una marea humana, prácticamente todos ordenaditos, nadie se molesta, pero realmente es muchísimo, muchísimo movimiento, y es muy estresante, para uno que no está acostumbrado, a este ritmo, seguramente, observar y compartir, esos momentos. Bueno, mañana si vemos algo, te lo mostramos, ¿te parece? Mande un videito, de ese momento, del intercambio, de la salida, y la entrada de la gente, en los subtes, que descanse Félix. Te mando un abrazo, Sergio, el saludo para Tucumán, una de la mañana, 45 minutos, aquí en Tokio, mañana juegan los Pumas, para ustedes, hoy, 13.45, ante los Estados Unidos. Un fuerte abrazo, y hasta mañana, gracias. Chao, hasta mañana, ahí estaba nuestro enviado especial, al Mundial de Rugby, Japón 2019, Félix Arruti.